Ahora. ...de reuniones que tenía el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, luego de este incidente ocurrido durante esta tarde en el sector del aeródromo Las Misiones. ¿Qué sucedió? Justo enfrente hay una toma de terrenos de personas de la provincia de Arauco que no tienen terreno. De hecho, hay una gran escasez de terrenos para construcción en la zona. Y instalaron una barricada en ese sector y pidieron entablar diálogo con las autoridades. Si bien en algún momento hubo cierto acercamiento para que pudiesen existir este diálogo, finalmente esto no ocurrió. Hubo incluso lanzamiento de piedras hacia dos helicópteros de carabineros que estaban en el aeródromo Las Misiones que tuvieron que despegar rápidamente. Según nos informaron, la comitiva del subsecretario del Interior había salido desde Lebu por tierra en vehículos y fueron interceptados por estos manifestantes. Justo al mismo tiempo estaban aterrizando estos helicópteros con el resto de la comitiva del subsecretario del Interior. Y ahí es donde ocurre este altercado, este lanzamiento de piedras. De hecho, después hubo un enfrentamiento con carabineros que terminó sin detenidos. Pero el resultado práctico fue que debió suspender su agenda en la comuna de Cañete del subsecretario del Interior. Y buena parte de las reuniones ahora tuvieron que trasladarse acá, hasta la municipalidad de Los Álamos. De hecho, se nos ha informado que al menos algunos de los invitados en Cañete aceptaron venir hasta este lugar a trasladarse para poder mantener algo de normalidad en esta agenda que ya se vio alterada por parte del subsecretario del Interior. Es la información que tenemos hasta el momento, se está pidiendo algunas precisiones respecto a la situación al gobierno. Ha habido lanzamiento de piedras contra vehículos policiales, según nos confirmaron, pero hasta ahora nada concreto en cuanto a una versión oficial de parte del gobierno. Sí, los hechos. Hubo una barricada. Esta barricada detuvo el avance de la comitiva del subsecretario del Interior y por esa razón la agenda debió ser modificada y ahora todo está sucediendo en la municipalidad de Los Álamos. Buenas tardes. Se recuerda también lo que, con situaciones distintas en términos de magnitud, lo que sucedió con la visita de la ministra del Interior. Y que asistes, hace poco menos de un mes, digamos, a lo que era el camino Temocuicui. Esto aquí hay una situación distinta, insisto. No hay armas, por ejemplo, involucradas, pero sí el malestar de esos manifestantes. Y finalmente el cierre del camino, lo que obliga a la comitiva del subsecretario del Interior, que viajó esta tarde a la región del Bío Bío para llevar una agenda de conversación con distintos sectores, con gremios, con comunidades mapuche. Me imagino que ahí hay un cambio en la agenda, principalmente porque no tenía ninguna opción de seguir en su camino. Eso es bastante obvio. Efectivamente. De hecho, nosotros nos encontrábamos en la municipalidad de Cañete, donde habían dicho que todo iba normal y que las reuniones se iban a desarrollar en ese lugar. Llegó mucha gente, algunos dirigentes mapuches, estaban los alcaldes de Tirúa, Contulmo y también de Cañete, esperando que llegara el subsecretario para poder empezar con las reuniones. Se había programado también con las comunidades mapuches una cita un poco más tarde de la reunión que tenían convocada con los alcaldes. Todo eso debió ser reprogramado, reagendado. Tenemos claro, sí, que algunos dirigentes mapuches indicaron que no iban a venir hasta Los Álamos. Hasta última hora se les estaba tratando de convencer de que vinieran hasta este lugar. Desconocemos si esas conversaciones han tenido éxito o no. El hecho es que ahora ya hay un traslado de todas las autoridades hasta este lugar para poder tratar de continuar con algo de normalidad con la agenda del subsecretario del Interior en la provincia de Arauco. Ahora, te hago la pregunta, David. En este hecho en particular, no sé si se ha sabido, obviamente esto siempre va a estar en desarrollo, qué tipo de demandas tenían los manifestantes, si había algo en particular o molestia contra lo que es la figura representante del Estado, en este caso el subsecretario del Interior. No sé si había algo en particular o todavía esto obviamente lo vamos reportando. Hay un problema que tiene la provincia de Arauco y que está en todas las comunas, que es la escasez de terrenos para la construcción. De hecho, es muy difícil construir viviendas sociales acá en la zona, porque lo primero que hay que conseguir son los terrenos. Y la mayor parte de los terrenos están ocupados por plantaciones forestales o por particulares. Específicamente, frente al aeródromo Las Misiones y también frente al Hospital Calbullanca de Cañete, hay una de estas tomas de terrenos que ejercen personas que están de alguna forma presionando tanto al gobierno como a particulares para la venta de terrenos y para que se dé alguna solución habitacional a las personas que tienen este tipo de problemas en la provincia de Arauco. Esa era su demanda en particular. Este grupo salió de ese terreno. Cada uno de estos terrenos está, de hecho, identificado. La mayoría tienen algún cartel que dicen toma y tienen incluso identificados como la bandera chilena y también la bandera mapuche en reclamo de esta situación de déficit habitacional. Según nos han indicado, eran personas que salieron desde ese lugar y que plantearon precisamente esos problemas a la comitiva del subsecretario del Interior, donde también venía la delegada presidencial regional y también la provincial. Es la información que tenemos hasta este momento. Esa fue la razón por la cual termina finalmente realizándose esta manifestación y cortando la agenda original del subsecretario del Interior acá en la zona. Sí, habrá que esperar, por supuesto, las declaraciones que entregue la gobernadora regional, también el mismo subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, quien en representación del gobierno central está en esta ronda de conversaciones en lo que ha sido, podríamos definir, la estrategia de acercamiento con los distintos actores de la macrozona sur, en la región del Bío Bío y también la Araucanía y que se ve complicada, por supuesto, por este tipo de manifestaciones y finalmente muestras de molestia. Claro, ahí se entiende y por eso te preguntaba y muchas gracias por la información muy certera, David. Hay una demanda particular que no es solamente de esa toma, sino que también de otros puntos en la región del Bío Bío, en la provincia de Arauco, debido al déficit habitacional. Uno de los elementos, entonces, que uno tiene claridad, tendrá que ser parte de esta conversación, pero ahí se muestra el malestar y genera una situación bien compleja. Estamos viendo la presencia de carabineros ahí con helicópteros que estaban en ese lugar, me imagino, no sé si tratando de disipar la manifestación o más bien conteniendo lo que podía ser algo que pasara a mayores. Lo que pasa es que ahí está el aeródromo a las misiones de Cañete y parte de la comitiva que se trasladó desde Lebu, se trasladó a través de los helicópteros porque no cabían todos dentro de los vehículos. Esa es la razón por la cual llegaron estos helicópteros, que hay que señalar, por lo menos uno de ellos tuvo que despegar rápidamente, pues estaban cayendo piedras. Y estos helicópteros llegaron inmediatamente después de que la comitiva de vehículos es interceptada por esta manifestación que tenían estas personas que estaban realizando esta protesta justo en el acceso norte de Cañete. Esa es la razón por la cual estos helicópteros se encontraban en este aeródromo. De hecho, estaban trasladando al personal civil del Ministerio del Interior que no habían podido ingresar a los vehículos que realizaron el transporte regular desde Lebu hasta Cañete. Esa es la razón por la cual estaban los helicópteros. Queda clarísimo. No sé si tú sabes si estaba el subsecretario Monsalve dentro de ese grupo o ya había estado en ruta, digamos. La información que nos han dado es que no estaban los helicópteros, sino que había efectivamente el jefe de gabinete en el helicóptero, algunos otros funcionarios del Ministerio, pero él en particular venía por tierra, en la comitiva que fue interceptada por los manifestantes. Perfecto, David. Clarísima entonces la información. Volvemos contigo más adelante también para lo que está pasando ahí y también las conversaciones que va a sostener la comitiva del gobierno con respecto a distintos temas y este hecho en particular. Muchas gracias, David. Un abrazo. Que te vaya muy bien.